Bueno, nos encontramos con el concejal de ferias y fiestas del Ayuntamiento de Badajoz, Francisco Javier Gutiérrez. Buenas noches. ¿Cómo estamos en la final? Bueno, pues estamos felices. ¿En el final y en el inicio? En la final del concurso Murga, en el inicio del carnaval. Y bueno, pues muy contento, feliz, porque ya es un éxito llegar aquí. Bueno, ha sido un camino largo, Guti. Arduo también, complicado, con mucha incertidumbre. Bueno, largo no ha sido, ha sido corto. Sí, largo de, hasta llegar hasta aquí hemos tenido que esperar un año y luego pues toda la incertidumbre que sí, que no, que sí, pero que aquí estamos. Sí, la verdad es que sí. Han sido, bueno, un año de parón, un camino largo hasta que hemos llegado aquí, pero también es verdad que desde que decidimos tirar para adelante con el carnaval ha sido muy cortito, porque en mes y medio hemos tenido que sacarlo para adelante. Pero la verdad es que feliz, feliz porque creo que va a dar mucho que hablar este carnaval para bueno. Hemos sorteado todos los obstáculos hasta llegar, pues a conseguir también la fiesta de interés, bueno, esa distinción de interés turístico internacional. Lo tenemos todo ya, tenemos todos los ingredientes para que seamos un éxito de aquí en adelante, ¿verdad? Tenemos todos los éxitos, tenemos todas las fuerzas, todas las ganas, todo el entusiasmo. Yo creo que a partir de ahora solo queda remar para adelante con la misma fuerza que llevamos haciéndolo 40 años, ¿eh? No es otra, porque el éxito de estos carnavales es el fondo de su gente de Badajoz y el pozo que tenemos después de 40 años. Pues nos vamos, nos vamos con la última murga del día, al Maridi, gracias, a vivir el carnaval, que son dos días. Muy bien, gracias a vosotros.